Educafin muestra su apoyo a personas que viven en comunidades alejadas. Mariana vive en Irapuato y el día de hoy conoceremos su historia. Soy Mariana Muñoz González, tengo 17 años. Actualmente estudio preparatoria, soy hija única de madre soltera y somos muy unidas. Vivo en la comunidad de Apatzingán, en Irapuato. Una comunidad vulnerable al fenómeno de la migración. Háblame sobre la relación entre el fenómeno migratorio y Educafin. Pues más que nada Educafin se fija en las comunidades como esta, porque aquí es donde batallamos más económicamente hablando y porque también es parte de las tradiciones que tenemos. Pensamos que yéndonos a Estados Unidos o a otro lado, que no sea tu tierra, puedes lograr una vida mejor, siendo que es todo lo contrario. Aquí en tu tierra puedes lograrlo bien. Platícame sobre esta beca. Nos dan un apoyo económico, es bimestral el apoyo, pero aparte de eso nos capacitan en acerca de lo que conlleva y lo que es el fenómeno de la migración. Mi experiencia ha sido muy gratificante, pues me ha dado la oportunidad de hacer amigos y de saber más acerca de lo que es la migración, cosa que yo no sabía. Y me he interesado mucho en crear conciencia de que irte no es ir por una vida mejor, es ir para sufrir, es ir y dejar tu alegría y dejar tu familia y dejar tu libertad. ¡Tú como yo! ¡Acércate Ducafín! Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado yo qué Lockharod en 2021. Se más conectar suerte, es que esos problemas muy bien se encajan Oriutil, Lo que me quita Disney, Gracias.